Vámonos al tema. Hijo de viceministro de Agricultura ha acusado de sustraer casi 4 millones de pesos de la institución. Un hijo del viceministro administrativo financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández, es uno de los dos acusados de defraudar a esa institución pública con casi 4 millones de pesos a través de transferencias. La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo sábado el conocimiento de la medida de coerción presentada en contra de Julio Enrique Domínguez Solano y Antonio José Paredes Elizondo, acusados de un desfalco en el Ministerio de Agricultura. Según las declaraciones del Ministerio Público, Domínguez Solano, abusando de la confianza de su padre, que se encontraba recluido en su hogar cumpliendo prescripciones médicas, alteró los procedimientos de control establecidos en este ministerio. Este es uno de los tantos casos de desfalco administrativo o presuntas irregularidades que han surgido en el país en pasadas y actual gestión de gobierno, entre las que podemos citar la operación Antipulpo, Operación 13, sobrevaluación de precios en más de un 600% en la compra de jeringuillas en el Ministerio de Salud Pública, entre otros acontecimientos. Ahí están las imágenes. Bien, mis amigos, vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre casos de corrupción administrativa de la actual y pasada gestiones gubernamentales? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o le vamos a leer su respuesta a la pregunta. Recuerde, la pregunta, ¿qué opina usted sobre casos de corrupción administrativa de la actual y pasada gestiones gubernamentales? Ramón, adelante. Mira, uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa en la República Dominicana? Es que, como diría mi abuelo, la corrupción está en el tuétano de los huesos. Es que es un asunto, yo creo que trasciende las barreras de lo permitido. Mira, una de las pocas cosas sinceras que dijo una vez Danilo Medina, bueno, era siendo candidato, fue que la deshonestidad era como parte del ADN del dominicano. No sé si te recuerda. Sí, sí, a la sazón siendo candidato presidencial en una entrevista que le hicieron en uno de los medios de comunicación de cobertura nacional. Pero mira lo que se da. Este es un gobierno que, a pesar de que no haya todavía nadie preso, a pesar de lo diligente que es el procedimiento con el nuevo código penal, que con tu perdón yo lo digo así, con toda esa ironía, garantista por demás, y facilitador de que haya condenas, y tengo que hacer esa salvedad, con el perdón tuyo ahí, porque sería una frecura de mi parte, yo no hacer esa salvedad y decir que eso es ironía de mi parte. Dale, dale. Que a esta altura de juego, y con un presidente de la República que ha demostrado en sus hechos y en lo que ha hablado, en lo que ha dicho, antes y después de ser presidente, que haya escándalos, que haya ruido, que haya situaciones de este tipo. Y lo peor es, señores, que esto está tan arraigado en el, como dijo Danilo Medina, en el ADN, en el que hacer, en la conformación conceptual, espiritual, sentimental del dominicano, que no importa cuánta libertad haya dado el presidente de la República, Luis Abinader, para que se sancione, y él mismo sancionar. Señores, este gobierno, este presidente ha cancelado más de 20 funcionarios nombrados por él, incluyendo los dos de mayor importancia en la estructuración de la candidatura y en la confección, por decirlo así, de la estructura del gobierno que preside Luis Abinader, que son el ministro de Educación y el ministro de la Presidencia. Una renuncia, porque a los ricos no se les puede hacer cosa mala. Renuncia, pero son cancelaciones inducidas, prácticamente las que se han hecho. Entonces, o fueron renuncias inducidas. Y está el ministro de la Juventud en dos ocasiones. En dos ocasiones. Pero te estoy hablando de dos funcionarios que fueron los que estructuraron, no solamente la campaña, sino la estructura en sí de esa candidatura. Y lo que ha hecho, lo que lo debido, cancelar a los, o gestionar que se cancele. Ahora, como el ministerio público es independiente, y de manera irónica, comillo, igualmente, como el ministerio público es independiente, que yo he dicho hasta la saciedad, que tiene libertad, pero independiente no es. Y es tan independiente, que hay que ver cómo se arma el escándalo, cómo surge, y qué origina el escándalo en la Cámara de Cuentas. Ni un día antes de que se apoderara, el ministerio público apoderara a un tribunal para el caso de Calamar. Ni un día antes. El escándalo en la Cámara de Cuentas viene porque el jefe, el patrón de los miembros de la Cámara de Cuentas está preso. Si no, no hubiera habido estos escándalos, estas contradicciones. Y entonces paso a decir, señores, que esto está tan difícil, es tan arraigado el concepto de corrupción estructurado en el cuerpo humano del funcionario dominicano, que estamos hablando que el papá de este joven que está hoy, se va a someter a una medida de coerción, está preso, cometió el ilícito de la malversación de los cuatro millones de pesos, en momentos que el papá está enfermo, está recluido en su casa por un asunto de enfermedad. Entonces yo me pregunto, pero yo no le veo categoría en la definición, en la descripción de la noticia, de la información. Yo no veo que dice que el hijo, que es, dice, el hijo del viceministro administrativo financiero de agricultura. Pero yo no le veo a él calidad para, o sea, cómo él desempeñaba esas funciones. O sea, papá está enfermo, es el viceministro, y yo hoy lo sustituyo, pero caray, para usted no es funcionario de ahí. ¿Qué usted hacía ahí? ¿Cómo usted se deja entrar ahí? ¿A sustituir a papá con qué calidad? Bueno. Buenos días, Carolina Medina. Buenos días, a Manos José Rosa, buenos días a Ramón, buenos días a toda la gente que está con nosotros en este momento. Bueno, adelante con el tema. Precisamente, donde concluye Ramón, era mi inquietud de cuáles eran las funciones de este joven, porque no estamos hablando de una empresa privada, ¿dónde? O una herencia familiar, donde los familiares van y usurpan o sustituyen a algún familiar que está enfermo, pues ve tú. eso es una demostración de la debilidad institucional que tenemos en la República Dominicana y que los funcionarios aún entienden que cuando están en una institución es algo propio, privado o familiar. Desde un alcalde que la vicealcaldesa era su esposa por la romana, a un hijo que sustituye en funciones a su papá porque está enfermo, en una institución del Estado y en este caso en un área financiera donde se supone que el cuidado, la delicadeza de las funciones no se lo puede dejar a nadie, a nadie, pero sobre todo estamos hablando de que ese joven se entiende que no tiene ninguna funciones públicas. ¿Cuál era el cargo del hijo del viceministro de Agricultura? Robar. El cargo era viceministro. No, no, del hijo. Hijo del viceministro. No, no, ese es el cargo, ser hijo de un viceministro. Entonces, señores, nosotros tenemos que romper con esto. Cuando hablo de estos ejemplos también me llega a la mente el poder que tenía un hermano del expresidente de la República, el señor Alexis, que dirigía ministerios aquí y que tenía las mayores aprobaciones de licitaciones de diferentes empresas. Eso básicamente era por influencia. Aquí hay un tipo que asume de manera, como decía Ramón, asume unas acciones administrativas donde no tiene calidad. De alguna manera, como que uno no entiende. No, una locura, pero si este joven, este caballero, Alexis, no hubiera sido hermano de Danilo Medina, no iba a tener el poder. Cuando ese señor llegaba, dizque a las instituciones, era casi igual que el presidente. Entonces, nosotros debemos de trabajar el fortalecimiento de la institucionalidad. Nosotros debemos de aprender como ciudadanos que quienes dirigen los diferentes estamentos del Estado son empleados públicos que deben de reglamentarse por todo lo establecido en lo que tiene que ver con la función pública. Señores, hay que romper con eso. Pero nosotros aquí tenemos en San Francisco Claros ejemplos de eso. En el área de educación de denuncias de que hay una directora que es el esposo que dirige. O sea, por Dios, ¿hasta cuándo nosotros vamos a llegar con esta selva, por decirlo de alguna manera? Así no se hace patria. Bien, gracias Carolina. Francis, buenos días. Buenos días, amado, buenos días, Ramón, Carolina y amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Sobre todo lo pido. Bien, adelante con el tema. Miren, a mí me sorprendió mucho el ser hijo, hermano, amigo. Entiendo que en una institución como Agricultura, que son uno de los ministerios más poderosos que tiene el país y de donde viene y de donde viene a entenderse que se encargaría de la conservación de la producción nacional, porque los pueblos y sus economías están íntimamente relacionadas con la agricultura, sobre todo en países como el nuestro, donde tenemos una característica climatológica que nos favorece para nosotros producir en gran parte nuestros alimentos. Somos ricos, señores, mal administrados y lo demuestra el hecho de que un viceministro, simple viceministro, su hijo tenga la facilidad de influenciar y de trastornar el orden administrativo normal de un viceministro que no sé si maneja dónde que está la ligereza, pero de que sí el muchacho tenía, parece, ya una planificación que aunque aún está en la etapa de investigación, se acentúa en los datos que tenemos es que ese señor alrededor de cuatro millones de pesos, pero ustedes están escuchando, se relaciona muy bien con lo que yo decía ayer de Luis Gabinader, está solo, por eso ha tenido que crear un círculo o un gabinete que le han llamado los popis, porque del orden político transferido del PRD para conformar el PRM son una partida de locos, de necesitados, porque no están conectados con el proyecto de cambio ni del proyecto del presidente de Albinader. Eso quiere decir que lo que están es conectados con hacerse de unos pesos y seguimos nosotros lloviendo sobre mojado, pretendiendo que el país se transforme, pero si está llegando gente con deformación moral y mental a los puestos, de ser servidores a ser basuras, pero en este caso el padre de ese joven que ha tenido la astucia de trastocar o trastornar la administración en el orden de su capacidad administrativa, me refiero, que un viceministro no tiene funciones, es una ocupación para darle un salario, entonces metido ahí adentro por ser hijo, ¿cómo tienen acceso al dinero que se administra ahí? Esto para mí es penoso porque no conectaron nunca ni ese padre ni ese hijo con el proyecto de quien le dio el puesto. Yo espero en los próximos días que eso se aclare y que cosas como esta no sigan sucediendo porque se están burlando de nosotros mismos en nuestras narices. Bueno, bueno, miren, carajo, hay algo que no está claro, hay algo que no está claro y que no encaja en la noticia. La mayoría de los diarios que se han hecho esto de la noticia no han dicho cosas puntuales en un caso como este. No han explicado por qué un viceministro que tiene un hijo se enferma y el hijo tiene que ir a sustituirlo. ¿Sería eso? No, porque tú en tu oficina tú pones quien tú quieras. Sí, pero no, no, tú estás hablando de una estructura con protocolo. Pero es que el concepto del funcionario es que eso es de él, es que eso es su propiedad. Tú estás hablando de una oficina con protocolo, tú no estás hablando de tu oficina. De pretantiza. De pretantiza. No, tú no estás hablando de pretantiza, tú estás hablando del Ministerio de Agricultura, pero más que el Ministerio de Agricultura, Francis. La razón por la que él tenía el manejo era porque además de viceministro él era el director administrativo de Agricultura, o sea, el papá. El papá se enferma, se va a la casa, se recluye y el hijo asume la función del padre. Y manda a su hijo. Pero, pero, es que en administración eso es. Y esa firma tiene valor. O a menos que él sea el transportador a su casa. Pero espérate, que déjame decirte, déjame decirte, señores, es que es una locura. Una locura. Por todo lado, una locura. Por eso es que yo he dicho, el PRM que tiene los genes del PRD es un grupo de locos. Es un grupo de gente. Porque, óigame, yo te voy a decir una cosa. Mira cómo funciona el Estado. Cuando yo me voy de vacaciones, que soy procurador general de la corte de apelación, yo dejo a Huáscar Fernández o a Felipe Retitullo, que eran mis adjuntos, uno de los dos, lo dejo encargado. Pero lo primero que yo tengo que hacer es, antes de, yo tengo que comenzar un proceso para que la Procuraduría General de las repúblicas reconozca la firma de, vamos a suponer, Felipe Retitullo, que era el que yo elegí en este momento, para que puedan aceptar y ser válida la firma de él. Pero segundo, también tengo que darle acceso a la firma de los cheques de la cuenta especializada de la Procuraduría General de la Corte que manejaba todo el día a día de esa entidad. Pero eso tiene que hacerse una semana o dos antes. Es un proceso que tiene que ir a la capital. El permiso. No, no, no. ¿Por qué? Porque la Procuraduría no puede pararse porque yo me vaya un mes de vacaciones. Entonces, tiene que haber alguien que responde. Eso mismo pasa en cualquier institución del Estado. Con la dirección. Claro. Lo primero que tienes que olerle mal a alguien es que tú le digas que yo le diga a una gente es Amadito que me va a sustituir que es mi hijo. Ven acá. Y no hay un funcionario que pueda el mismo que está junto a él en las funciones normales. Exacto. Pero de igual manera Amado. Ahí hay algo que no se ha dicho. En ese procedimiento que tú planteas que se hacía en la Procuraduría del Estado. ¿Qué se hace? Me imagino. Comienza con un informe al Procuraduría General de la República o al jefe tuyo o al jefe del jefe informando que tú estarás fuera de la institución y que apruebe y autorice la sustitución de esa firma tuya. De forma que entonces yo tengo que ir, seguir, subir hasta la cabeza. Eso comienza por la carrera. La carrera manda a secretaría. Secretaría informa al Procurador General de la República y entonces se desarrolla ese proceso que yo digo. Pero en este caso. O sea, eso no es una cosa de que yo me voy como nada. Yo hablo con Joanne. Mira, yo me voy de vacaciones del programa. El lunes no vuelvo. No, pero no es así. No, voy. Decir. Exacto. Y Amado, ¿dónde está? ¿Dónde está de vacaciones? Nadie. Señores, entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Ahí hay algo. Yo no sé qué, pero algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. el cubrando, como tú dices, Amado, podría ser que el viceministro quiso dejar su hijo ahí. Con intención. Pero es lo que tú planteas. o quizás no le tenía confianza a nadie y puso la iglesia en mando de Lutero. Para tapar cualquier información, porque si llega un externo que no sea cercano de la confianza de él, pueden que haya movimientos. Es posible que él se haya sorprendido que su hijo haya traicionado su confianza. Ahora debería de salir Vamos a ver, pero no comencemos a preparar la defensa. Pero eso que dice Carolina tiene mucho sentido. ¿Por qué lo que yo le digo? Señores, no encaja. No encaja. La noticia no dice si el hijo era empleado de ahí. La noticia no dice si el hijo tenía funciones dentro de la institución y aunque la tuviera el menos indicado para sustituir al papá era el hijo. Porque incluso la misma regla no permite. Las reglas de administración no permiten eso. Usted no puede nombrar una pareja de esposos en un mismo negocio. Lo primero es que el hijo no iba a llegar sin autorización del padre. Pero claro que no. O sea, el papá, el viceministro, estaba en consentimiento de que ese muchacho estaba yendo. Vamos a suponer que no fuera suplantar en lo que él se sanara. Pero el papá sabía que el muchacho estaba yendo a las oficinas. Y recursos humanos del ministerio. Y toda la institución sabía porque lo veían y se supone que lo conocen. O yo puedo entrar a una institución pública y usurpar funciones sin que nadie se dé cuenta. Pero nadie lo denuncia. Por eso yo hablaba del fortalecimiento de la institucionalidad, señores. Nosotros no podemos seguir como que el erario que el Estado son fincas o propiedades personales. Lo otro que decía Francis y que tú no escuchaste es que posiblemente hayan informaciones que el señor viceministro no quiere que se sepan. Estamos hablando de posibilidades, de cosas que pueden suceder, no solo con él, con cualquier persona. De que este señor no quería que salieran informaciones y quiso poner o dejar a alguien de confianza incumpliendo la ley. Vamos a suponer que incumplió la ley de que puso al hijo. Pero eso sería lo más sencillo si hay otras gravedades en el caso. Yo estoy convencido de eso porque la información está trunca. No nos han dicho todo. Nos han dicho todo. Pero tiene que estar terminada, perdón Carolina. ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando de que ya está apoderado el Ministerio Público. El Ministerio Público no puede recibir una información trunca y tirarla para la calle. Pero tú sabes que a veces es ciego o se tapa solo un ojo el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público va, recibe lo que le manda, lo que le, porque eso salió de la DJI, de la Dirección General de Ética y Joque Pública que dirige a propósito esta interna doña Milagro oye Amado, esperamos que se recupere. Oye lo que dice la noticia. La jueza es el juzgado de atención permanente. Ya no estamos hablando de agricultura. No, no, no. Claro que no. Estamos hablando de un apoderamiento al Poder Judicial a través del Ministerio Público. Pero lo que te quiero decir es que el Ministerio Público va a trabajar con lo que le manda agricultura. No con todo lo que pueda estar pasando en agricultura porque tú crees que agricultura nada más es eso que hay. O sea, mira esta parte de la nota. Según las declaraciones del Ministerio Público, Domínguez Solano, el hijo, abusando de la confianza de su padre que se encontraba recluido, alteró los procedimientos de control establecidos en el Ministerio. ¿Pero cómo? Él estaba manejando así como se llevó esos cuatro millones. ¿Cómo tú puedes alterar los controles de una institución que tiene años trabajando con esos protocolos? Y que no solo depende de un viceministro, se supone que hay más niveles para la entrega de recursos, por poner un ejemplo, para la aprobación de algo. Claro que sí. Y el ministro. Darte un cheque de 10 mil pesos para que tú vayas a cualquier parte del país a investigar algo, producto de, qué sé yo. Es un protocolo grandísimo que se lleva y un nivel de burocracia que nosotros no entendemos como una gente lo hace de manera tan fácil. Algo me huele mal, dice un refrán, algo huele mal en mi marca. Entonces, Cerrar diciendo, Ramón planteaba, no, pero ya eso está en manos del Ministerio Público, ya se está investigando, pero sabemos que aquí a veces la justicia investiga de un solo lado. Y para tal vez no manchar el nombre del papá, solamente investigaron esa irregularidad. No fueron más allá.